El sistema penitenciario sufrirá cambios, precisamente estas fueron las palabras del presidente Alejandro Yamatei el día que tomó posesión. Y ahora ya podemos ver las dos primeras medidas que se tomarán al respecto. Yamatei dio a conocer que en los 22 centros carcelarios del país habrán nuevos directores y subdirectores. Según el mandatario, todos hicieron pruebas de confiabilidad. Explicó que Estados Unidos fue quien entrenó a los nuevos funcionarios de presidios. Para marzo se espera que todos ya estén en sus puestos con el objetivo de que el sistema de gestión dentro del penal cambie radicalmente, según lo afirmó el jefe del Ejecutivo. La semana pasada, Jorge Flores, director del sistema penitenciario, indicó que se trata de una renovación del sistema carcelario y que las personas que ocuparán los puestos están aptos en materia administrativa, en valores y profesionalismo. También como una medida para hacer que las privadas de libertad sean productivas y ganen dinero de forma lícita desde la prisión, el gobierno afina los detalles para que éstas confeccionen la ropa de cama para médicos y quirófanos que se usa en los hospitales. De acuerdo con el mandatario, el proyecto iniciará en el Centro de Orientación Femenino COF, ubicado en Fraijanes, y ya se tiene a los proveedores de los insumos necesarios. En marzo próximo podría arrancar el mecanismo que tiene como fin ahorrar recursos al Estado por la compra de ese material y propiciar que las reclusas trabajen mientras cumplen condena.